Hola muy buenas a todos, yo soy Green y bueno me voy a poner por acá para que puedan ver un poquito el dibujo de atrás, ya sé que siempre lo tapo, sé que siempre estoy enfrente del dibujo y nunca lo pueden ver bien así que bueno el vídeo de hoy lo voy a hacer por aquí para que puedan ver un poquito más el dibujo ya lo pondré de manera que se vea mejor, ya lo pondré de este lado más o menos para que bueno se vea siempre y no esté yo estorbando y que no lo puedan ver ya estoy trabajando más o menos en ello para ver cómo lo arreglo así que bueno espero que todos lo estén pasando muy bien, hoy es día de reyes ¿lo voy a poder subir en día de reyes? yo creo que sí y es porque vamos a empezar a ponerle piel a nuestros personajes como habrán podido ver en el título hoy vamos a hacer el torso del hombre sí, para todos esos pervertidillos que me han estado pidiendo durante meses y meses los pechos de la mujer, si se dan cuenta mis vídeos llevan un orden y cuando hago la construcción de hombre después hago el de la mujer con lo cual si hoy vamos a ver torsos de hombre vamos a ver el de la mujer pronto y bueno como dije es el primer tutorial del año tengo muchos planes para este año vamos a empezar ya con lo que es la piel de los personajes y poco a poco nos vamos a ir abriendo camino hacia la ropa y hacia los accesorios las cuales me han estado pidiendo también muchísimo así que no desesperen para todas las personas que quieren luego luego ya que suba un vídeo de ropa nos estamos construyendo un camino para llegar porque bueno ya saben que yo estoy subiendo los vídeos un poquito en orden y bueno como dijimos el tutorial de hoy va a ser sobre torsos masculinos y los vamos a aprender con ayuda de este torso macizo que tengo yo más o menos así ¿qué tal? ¿toy bien pinche mame? y aquí está lo bueno de haber sacado un vídeo de construcción antes a esto ya que este no me hace falta explicarlo entonces para aquellos que quieran ver cómo hago la construcción yo del cuerpo humano tienen el vídeo en la descripción y ya después pueden venir a este y continuar con el proceso lo que voy a hacer primero es como ustedes saben yo el torso lo dibujo de esta forma cuando lo construyo vamos a dibujarle un poco los hombros ya saben que las líneas no hace falta que sean perfectas ya que estamos haciendo nuestros bocetos vamos a bajarle aquí un poco ya que vamos a hacer o vamos a ponerle piel a toda esta parte de acá ya más adelante podemos ir viendo pues lo demás bueno les recuerdo que pueden usar ustedes un color rojo un color azul este incluso a lápiz en realidad pueden hacerlo como ustedes gusten no se preocupen y no se agobien si no encuentran un color azul directamente agarren su lápiz y pueden hacerlo con él yo aquí tengo el mío que nos va a estar ayudando más adelante entonces voy a empezar a trazar líneas voy a empezar a trazar las formas que crea nuestro músculo para ir definiendo un poco cada parte del torso así que bueno primero que nada voy a levantar un poco acá de esta forma porque esto nos va a ayudar mucho a marcar dónde está nuestro trapecio el trapecio es el músculo que se nos crea en esta parte de acá pues aquí tenemos el cuello después nos podemos guiar con esta forma de aquí que tienen los hombros para crear este límite donde va a estar nuestro pectoral vamos a hacerle una forma más o menos así a la parte en donde van los hombros se dan cuenta levanto un poquito aquí y después hago esta curva para marcar bien dónde está nuestro deltoide de esta forma después desde estas puntitas que se le crearon acá voy a bajar un poco me voy un poco al centro esto es donde vamos a marcar donde van nuestras clavículas la clavícula es el huesito que tenemos aquí ya después pueden crear este tipo de línea para hacer los músculos del cuello si quieren no pueden dejarlo como están incluso las clavículas simplemente con hacerle una línea así ya la puedes marcar sin ningún problema a mí me gusta marcarlo así porque da la sensación de que el personaje es un poquito pues más musculoso bueno, más delgado ya que se le notan los huesos y al ponerle los músculos pues lo haces muchísimo más atlético después para hacer los pectorales se dan cuenta que tenemos la línea que marca dónde va a estar la parte más baja del pectoral vamos a trazar una línea que va desde digamos un poquito más arriba de donde está la línea esta así hacia abajo igual aquí de esa forma y después aquí podemos subir un poquito aquí ya tenemos pues la mitad o sea es la mitad de nuestro personaje por aquí ahí ya tenemos más o menos cómo va nuestro pectoral después aquí vamos a marcar un poquito lo que es el dorsal se dan cuenta ya no es recto hacia abajo sino que le hago una curvita un poquito más afuera de lo que es la línea de la construcción y después bajo siguiendo mi línea de esta forma ya en esta parte de acá podemos sacarle un poquito más así para marcar un poco lo que es el músculo oblicuo del abdomen por cierto todos estos nombres que estoy diciendo parecerá que me lo sé y todo pero en realidad estoy viendo una gráfica de los nombres de los músculos porque obviamente hay muchos muchos que no me sé o sea quién le dice a esta parte oblicuo ni idea incluso puede que esté mal si hay alguien que sepa sorry pero bueno en esta gráfica que saqué de músculos viene que se llama oblicuo y así le estoy llamando ok ok vamos a vamos a cortarle los brazos digamos así porque ya veremos brazos en otro video esto es para el torso nada más ya tenemos aquí más o menos un poco de la construcción de lo que es el torso de nuestro personaje y bueno vamos a seguir con el abdomen vamos a hacer unas líneas aquí así de esta forma ya que bueno esa línea va a dividir un poco lo que es el abdomen con los músculos cerrato y bueno más adelante los dorsales entonces bueno para el abdomen vamos a marcar dónde va más o menos nuestro ombligo que vendría siendo algo por acá más o menos a ver en cuanto a cuántos cuadritos hacerle en el abdomen a nuestro personaje ya depende de cada quien yo soy de la opinión de que con 6 cuadritos que le hagas a los abdominales ya la hiciste no hace falta exagerar y meterle 8 o sea depende de cada quien si tú quieres que se vea exagerado pues le puedes poner 8 cuadritos y nada más o sea eso también depende a lo mejor de cada personaje a mí me gusta ponerle 6 porque siento que ponerle un poquito más ya es demasiado así que bueno yo siempre no sé por qué empiezo con esta línea de aquí que la acabo de marcar siempre empiezo de esta forma cuando voy a hacer los abdominales y esto bueno no lo cuento como cuadritos en sí empiezo trazando primero las líneas que van a marcar el abdomen del personaje digamos que van a llegar hasta acá más o menos y acá bueno ya podemos marcar un poco lo que es cada cuadrito si se dan cuenta el de arriba se mete un poquito hacia la parte de aquí estos de aquí abajo ya pueden ser más cuadraditos y bueno este de aquí abajo se puede perder en el caminito del triunfo o de la felicidad como muchos lo conocen así que bueno yo más o menos haría la construcción así o sea en la forma en la que la ven ya con los detalles con un poquito más de detalle le podemos meter este más musculatura por acá más de tramado para darle un poquito más de volumen etcétera y eso es lo que voy a hacer ya tenemos lo que es la forma ya tenemos lo que es el boceto de los músculos de mi personaje y lo que voy a hacer ahora es darle detalle lo voy a hacer en cámara rápida y me voy a detener en los detalles que me parecen a mí importantes y que necesitan a lo mejor un poquito de explicación y del por qué lo hago para que no haya ningún tipo de confusión en esta parte de acá si se dan cuenta estoy metiendo un poquito lo que es el músculo del hombro hacia lo que es el pectoral si se dan cuenta sale de acá sube se mete un poquito al pectoral y cierra en donde va nuestra clavícula después a la hora de hacer el pectoral pueden hacer dos cosas juntarlos simplemente dividirlos con una línea que así y tirar este tipo como de líneas que marcan un poquito lo que es el músculo del pectoral o pueden separar los dos pectorales unas líneas así y volver a hacer las líneas estas que de hecho estas líneas vienen a morir a esta parte de acá bueno como no quiero que youtube piense que este es un video sexual no le vamos a dibujar pezones le vamos a dibujar unas banditas después bueno para esta parte de acá a mí me gusta dibujar un músculo que se llama bueno el músculo cerrato que tiene una forma bueno tiene unas líneas un poquito curiosas que les voy a mostrar por acá para que después puedan aplicar a su personaje algo así más o menos esto es como se vería solo el músculo ya al aplicarle la piel o ponerle piel encima solo vamos o bueno a mí solo me gusta dibujar esta parte de acá digamos que algo como esto algo así más o menos simplemente con dar este estas líneas como de como si estuvieran anudadas ya nos ayuda a conseguir el efecto del cerrato en los costados del personaje digamos que esta línea de acá es esta de acá y ya le sacamos un poquito más de volumen aquí ya que bueno aquí se marca un poquito el dorsal queda bien no queda bueno se ve como más fibroso más musculoso el personaje te dan cuenta aquí le bajé una especie como de curvita que me ayuda a separar bueno estas dos líneas de acá de esta forma esto vuelvo a recalcar es algo que hago yo sinceramente no sé ni de dónde lo saqué siempre lo he hecho para los personajes musculosos y no veo por qué dejar de hacerlo si lo quieren hacer háganlo si no simplemente pueden empezar a hacer los abdominales desde acá y hacia abajo eso ya depende de cada quien así que bueno vamos a empezar con los abdominales yo para hacer los abdominales no los hago obviamente cuadrados exactamente ¿no? obviamente les trato de dar una forma un poquito más orgánica esta línea de acá si intento hacerla más o menos recta da igual se dan cuenta esta forma de acá no es completamente cuadrada como que hace una curva y entra hacia esta parte de acá y bueno ya las partes de aquí ya son más cuadradas las líneas horizontales que dividen los cuadritos de los abdominales yo intento darles otra forma también para que no se vea todo cuadrado nada más sino para que se vea pues que si mi músculo vaya que es un poquito más orgánico entonces intento darle una forma más o menos así como si fuera una M más o menos como así de esta forma más o menos una M medio aplastadita y que tira hacia afuera con unos trazos así nada más incluso si las hago con el tramado o con el asurrado queda también muy bien vamos a dibujar un poquito aquí el ombligo y para los abdominales de hasta abajo dejo que sigan porque bueno en esta parte de aquí llegamos a terreno peligroso en el que sí me pueden borrar mi video así que le vamos a hacer una censura me acabo de dar cuenta que eso lo podría haber hecho editando con un cuadrito que se vea bien pero bueno después bueno esto también depende ya de cada quien yo sinceramente un cuerpo musculoso masculino más o menos lo dejo así casi siempre digo casi siempre porque bueno a lo mejor el personaje es demasiado musculoso y hay que meterle más bolas por todos lados pero bueno pero yo sé que hay mucha gente que también le gusta hacerle este músculo de acá sinceramente con esta línea así nada más ya funciona no hace falta que se rompan mucho la cabeza con esto después para esta zona de acá se da en cuenta que da como muy vacía pensemos que ahí es donde más o menos tiene la caja torácica el personaje entonces le podemos hacer estas líneas por aquí como si se le marcaron un poquito las costillas pero eso ya bueno se ve demasiado delgado se ve muy 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 fibrado el compa digamos que es un cuerpo a lo Bruce Lee o sea delgado musculoso sin nada de grasa y bueno así tenemos más o menos la construcción del personaje esto como les digo ya es opcional eso depende de cada quien si lo quieren poner bien si no pues tampoco pasa nada aquí le metí muchísimo detalle para que vean ustedes cómo funciona pero a la hora de dibujar el personaje hay muchas cosas que ya no les dibujo y ahorita les voy a mostrar cómo con unos ejemplos aquí y bueno para estos ejemplos lo que voy a hacer es dibujar el torso de personajes ya vistos por otros lados para más o menos para entender bueno pues cómo funciona y obviamente lo voy a simplificar a cómo quedaría en el dibujo porque si le pones a un personaje todo esto de aquí se va a ver muy exagerado entonces obviamente hay que simplificarle un poco para dar la sensación de que es musculoso obviamente que no es tan exagerado que es un poquito más natural bueno aquí tenemos un personaje que está visto de tres cuartos se dan cuenta aquí tenemos la línea que divide el cuerpo a la mitad y es la que me ayuda a marcarle pues la división de los pectorales del abdomen y bueno básicamente es la misma línea que divide la cara del personaje solamente que baja hacia el cuerpo del personaje queña de tres cuartos y de tres cuartos de tres cuartos Bueno, como podrán haber visto en este personaje levantamos un poco lo que es su brazo para que vean cómo funciona más o menos el músculo del pectoral. El músculo del pectoral, como ya dije, se dan cuenta entra a esta parte de acá. Si esta parte la subimos y subimos el brazo obviamente va a tirar hacia arriba. El pectoral sí sube sube de esta forma, incluso me estoy pasando un poquito con lo que es la zona del pezón porque debería estar más arriba algo así mientras que el otro está pues en reposo. Se nos descubre lo que es la parte pues de la axila, forma este como huequito que tenemos todos pero bueno, ya hablaremos más de eso cuando veamos los brazos. Solo quería que vieran de qué forma funciona cuando subes el brazo si te das cuenta aquí también el músculo sube, se queda de este lado, o sea como que tapa un poquito lo que es la parte de acá del trapecio del personaje y este se queda pues como está reposando. Se nos descubre toda esta parte y podemos jugar más con estos músculos de acá que están tan padres. Gracias. Gracias. Ahora es que se va a poner muy muy interesante a partir de ahora ya que vamos a empezar a ver cosas que sí nos interesa ver ya este de cara al dibujo lo que es los detalles, el detalle del cuerpo humano, el detalle de de lo que es la cara, el pelo, todo lo demás porque hasta ahora lo único que hemos hecho es ver las construcciones de los personajes entonces bueno, este si te gustó o te sirvió de alguna forma este vídeo ya sabes que me puedes regalar tu buen like. También les recuerdo que si quieren ver trabajo de lo que hago yo aparte de lo que subo yo aquí en el canal pueden revisar mis redes sociales en la caja de descripción la verdad es que uso bastante Instagram intento subir un dibujo que no suele salir aquí en el canal cada uno o dos días y me estoy aficionando mucho a Twitter con lo cual bueno los espero por ahí y bueno si eres nuevo en el canal te puedes escribir por acá y aquí tienes dos vídeos que a lo mejor no has visto y puede que te gusten así que bueno espero que todos estén muy bien recuerden que todos ustedes son increíbles pásenlo bomba y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!